Muy buen lunes para todos, damos por iniciado nuestro resumen noticioso de hoy descubriendo la triste realidad de las aplicaciones móviles muertas Bienvenidos a HomeGeek Express del 14 de octubre de 2013 Toyota presentó su próxima generación de vehículos que tienen la posibilidad de manejar por sí mismos sin la intervención humana Según la compañía japonesa, esta tecnología será de vital asistencia en la conducción ya que evita los errores humanos, reduce el estrés al volante y ayuda a los conductores a prevenir los accidentes lo que tendrá un gran potencial a la hora de reducir el número de muertos en las carreteras A este sistema, el fabricante de automóviles lo denominó A-HDA y comenzará a integrarse en los modelos de venta comercial durante los próximos años Da la impresión que Toyota hizo este anuncio solo para no quedar bajo la sombra de Nissan o Google empresas que ya llevan años trabajando en este tipo de tecnologías Según informa la organización WhoAds, el 16% de los casos de acoso virtual se dan a través de Facebook y el 45% de las víctimas nunca ha informado a nadie de su situación Además de datos complementarios del observatorio británico ECO el 35% de las víctimas de acoso virtual sufrieron ansiedad severa y síntomas de estrés postraumático y el 70% padeció de por lo menos estos síntomas Los expertos recomiendan denunciar el contenido inapropiado u ofensivo a los administradores para bloquear al ciberacosador y dejar constancia de los hechos o a las autoridades que pertinentes si es que se teme por la integridad física Tratos importantes para recopilar de alguien que te acosa es, por ejemplo, el número IP que queda registrado cuando te envían un correo electrónico ¿Sabía usted que más de la mitad de las aplicaciones móviles terminan en un estado de muerte? Es decir, sin actualizaciones y con poco impacto entre los usuarios Es más, muchas de ellas se abren una sola vez y después nunca más Bueno, así lo indican las cifras de la compañía francesa Stardust Ellos indican que este universo de muerte en las tiendas de aplicaciones lo constituye un 69% las aplicaciones de Windows Phone un 65% las aplicaciones de iOS y un 41% las de Android ¡Ojo con lo que se baja! Quizás no vale la pena una aplicación de este tipo en tu dispositivo Como dato no menor, la tienda con más aplicaciones es la de iOS seguida por la de Android y en un tercer lugar la de Windows Phone ¿Cuál es la que tiene las aplicaciones más caras por promedio? iOS Eso es todo por hoy, que tengan una genial semana y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Nos vemos el miércoles, chavito